¡Vamos! 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 Amigo que traiciona Siempre que viaja Fue con él ¡Vamos! 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 Amigo, yo estoy La sombra está aquí sin ti Contra niños cruzantes Amigos, tu futuro Los canches de volantes Te encuentro pacientes Objustos Trabajo el agua Te pierdas lo que puse Te pierdas de sus bandas Sí Sí La que va a todo Amigo, yo estoy Sí La que va a todo Amigo, yo estoy Sí Sí La que va a todo Amigo, yo estoy Oh Sí Perdiendo seres abogados Pelando por mi vida Pelando por mi vida Pelando por mi vida Pelando por mi vida Peñando a la bizana ... La sombra está difícil, encuentras por todas partes, te esperan lo que mueras, para despedazarte. Tú quichas una trampa, sin inculesta, arropante, Me atrapa el recorrido, pero no son elefantes Si, que para todos mis amigos yo estoy Si, que para todos mis amigos yo estoy Y no tienen mis palabras, no me hará correr en este mundo Cambiarme a mí mismo, el libro pune un segundo Cambiarme a mí mismo, el santo y me descanso Una buena futura y tal, una suerte de arrogancia A través del escudo, el lente frío de tus ojos Haciendo mis tibias, desde el río del necho El humo de mi ciudad, yo vine en el ancho Y me fui cantando Contas en la teoría 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 Muchas gracias.